Hola, soy Eduardo Cano, soy el director de Internet y Nuevas Tecnologías del Grupo Parques Reunidos, una multinacional española con parques de ocio en todo el mundo, y voy a ser vuestro profesor en el curso de Desarrollo Web Móvil y Mobile SEO. Como sabéis, adaptarse al mundo móvil no es que sea recomendable, es una necesidad. Probablemente, si administráis páginas web, más del 30% de vuestro tráfico venga ya de dispositivos móviles. Por ejemplo, nosotros en Parques Reunidos, esa cifra supera ya el 40% y prevemos que este año 2014 superar ya el 50%. Tener desarrollo web adaptado a móviles es importante por una razón principal. Primero porque genera dinero y beneficios. O si lo quieres ver de otro modo, si no das una buena experiencia web a través del smartphone, perderás clientes. En Estados Unidos, el 80% de los poseedores de un smartphone realiza la práctica conocida como showrooming. Y en España, esta cifra llega ya al 25%. ¿No sabes lo que es el showrooming? Bien, lo aprenderás en esta clase. Y sabrás entonces no solo por qué has de tener una web optimizada móviles, sino por qué has de dar la mejor experiencia posible. Hablando de experiencias, vamos a ver las distintas opciones que hay para desarrollar webs móviles. No hay una solución mágica, como todo en esta vida. Las hay mejores y las hay peores. Siempre depende de las necesidades y recursos que tenemos. Las hay más o menos convenientes, según nuestros objetivos. En este curso vamos a ver todas las opciones que hay hoy en día para desarrollar webs móviles. Y aprenderemos criterios que nos ayuden a decidir según el proyecto en cuestión. Tendréis en mí no solamente un profesor, sino un profesional que ya ha tenido que hacer varios proyectos webs móviles, que se ha equivocado en elegir la solución. Y bueno, ya sabéis que cuando alguien se equivoca es cuando realmente aprende. Y una persona profesional que está inmerso en proyectos de índole europeo, realizando webs, webs móviles y aplicaciones móviles para todo el grupo. Así que voy a intentar guiaros lo mejor posible, poner toda mi experiencia a vuestra disposición y guiaros en todo el proceso de aprendizaje. Espero que lo disfrutéis tanto casi como yo.